Creo que todos sabemos que la palabra hijo se pronuncia son, son, por lo tanto sus derivados también pronuncian esta terminación del mismo modo, hijastro, step son, step son, nieto, grandson, grandson, recuerden que para decir bisnieto anteceden un great a grandson, great grandson y para tataranieto anteceden otro great, great great grandson, hasta aquí todo está bien, son, eso quiere decir que toda palabra que termine en son también se pronuncia igual, pues en realidad no, la gran mayoría de palabras que termina en son se pronuncian son, son, como si no hubiera vocal entre la s y la n, son, veamos varios ejemplos, aquí tenemos algunos nombres, jackson, jackson, watson, watson, anderson, anderson, wilson, wilson, nelson, nelson, gibson, gibson, jay-cen, 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 mary-cen, 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 o palabras persona, per-cen, 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 comparación, com-pary-cen, 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 incendio provocado, ar-cen, 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 pero como en inglés nada es perfecto, por ahí hay palabras que se pronuncian algo diferentes, en realidad no son muchas, en la palabra prisión, la s o n final se pronuncia z-en, como si fuera z y n, z-en, pre-zen, 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 la misma terminación se escucha en estas tres palabras, estación, z-en, 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 razon, re-zen, re-zen, traición a la patria, tre-zen, tre-zen, hay que recordar que cuando se habla de una tradición, en general, la palabra es, b-tray-o, 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 b-tray-o. Gracias por su atención y sigan sugiriendo más palabras.